Recordamos que toda la custodia, tanto del edificio municipal donde se llevaba a cabo el sinnúmero de audiencias y estas jornadas, la custodia pertenece a la Policía Federal Argentina. Y el retraso del lunes, como este retraso, también tiene que ver con la desaparición, misteriosa por cierto, de Jorge Julio López, una víctima de secuestro y torturas por parte de Miguel Osvaldo de Chicolás. López se ausentó de su domicilio en la jornada del lunes cuando se aprestaba a llegar a este palacio municipal y asistir a la jornada de alegato de la querella. Desde este lunes no se sabe nada de él y es por eso que hay preocupación en los organismos de derechos humanos como así también en quien atestiguó ante este tribunal junto a él, Nilda Eloy, porque evidentemente la proximidad de la lectura de la sentencia, recordemos que tanto los ocho abogados de las tres querellas y el fiscal pidieron al tribunal que Chicolás se ha condenado a la pena de reclusión perpetua por homicidios, tormentos y privación y legalidad de la libertad. Durante 30 años se esperó por este momento y Jorge Julio López, una persona de más de 70 años que se preparaba para venir a escuchar la primera jornada de alegatos, desapareció misteriosamente, se lo está buscando, hay fotos de él por la ciudad de La Plata, él vive aquí muy cerquita en la zona de Abasto, por eso es que la preocupación está y la de sus abogados también para saber su paradero. Puede ser una persona que quizás afectada emocionalmente haya tenido un lapso de pérdida de memoria y quizás esté deambulando por alguna zona cercana a la ciudad de La Plata, por eso es que se ha pedido y se insiste con la búsqueda del paradero de Jorge Julio López. Insistimos aquí, el retraso se hace considerablemente extenso. Excelentísimo tribunal, señores, señoras y señores abogados de la querella, señor fiscal, antes que nada quiero agradecer la presencia de los señores periodistas, porque muchas veces no nos acordamos de la ardua labor que cumple el periodismo, que es el de informar a las personas que nos pueden estar en el lugar de los hechos. Y han seguido durante tres meses este juicio, han hecho... Nuevamente un corte de luz, el segundo que se produce en la mañana, llamativamente esto ocurrió a las 11, a unos minutos, y ahora justo cuando hacía uso de la palabra el abogado defensor de Miguel Echicolatz, se produce un nuevo corte de energía eléctrica. Cuando ocurrió el primero, nadie supo explicar las razones, el motivo, el por qué. Ahora vuelve nuevamente, para reanudar entonces... Señor Presidente, espero que esto no sea un adelanto de la crisis energética. Si podemos esperar 10 segundos, si se encargue la computadora, que se ha apagado. Y quiero aclararles que si bien esto no sucedió en los alegatos de la querella, es absolutamente fortuito. No tengo la menor duda, señor Presidente. Muchas gracias. La aclaración del doctor Carlos Rosas, que entonces es el Presidente del Tribunal, aguardando que nuevamente los equipos de computación puedan ponerse en marcha para continuar con el alegato defensivo del doctor Carri Pérez. El gesto de Echicolatz, como en la primera audiencia de aquel 20 de junio y ahora, cabizbajo, tratando de juntar sus manos. Este lunes lo hizo con un rosario entre ellas. Ahora está pensativo. Recordamos que esta tarde, se aguarda después de la 18, la sentencia por parte de este tribunal. Hacemos hincapié en la palabra de la abogada Guadalupe Godoy, hablarles, el delito de genocidio ha sido solicitado para que se lo aplique en este caso en virtud de la sumatoria de los delitos cometidos por Echicolatz, que ahora habla con su abogado. Este lunes estuvo el doctor Carri Pérez, no así el doctor Casabalelía, quien hoy sí va a hacer uso de la palabra. Lo hará en segundo lugar. Aparentemente ahora el problema es de audio, no así de energía eléctrica. Se va a acercar el micrófono que en su momento podría hacer uso Echicolatz, si es que desea después de sus letrados dar sus últimas palabras antes del veredicto. Doctor, vos, Ficarri Pérez, mientras recuperamos las computadoras, si usted está cómodo, entonces lo escuchamos, lo único que yo le voy a pedir es que es tan amable que se ha pausado, que nos permita tomar nota a mano hasta que tengamos la tecnología adecuada. Doctor, no hay ningún problema. Bueno, como estaba diciendo el excelentísimo tribunal y a los colegas de la querella y al señor fiscal, ¿se escucha bien? Agradecí a la prensa porque muchas veces no les prestamos atención a la ardua labor que cumplen. Y gracias a ellos la gente puede estar informada. Gracias a los medios de comunicación escritos, a los medios de comunicación televisivos, los que, digo, posibilitan y han hecho que la gente pudiera seguir este proceso durante tres meses. He sentido realmente, he sentido muy cómodo con los señores periodistas. Me han venido muy bien las preguntas que hacían. Todas las preguntas. Muy incisivas, algunas de ellas. Necesarias. Porque ellos tienen la función de esclarecer. Por eso no quería dejar pasar, empezar el alegato sin mostrar este agradecimiento. Y por supuesto, a los funcionarios del tribunal que han hecho también una gran tarea. Han posibilitado que estemos acá, parte del tribunal, a los secretarios, a las secretarias, a los ordenanzas que todos los días nos venían combinando el café, el agua. A ellos muchísimas gracias. Cuando quieran, cuando quieran puedo... Entonces, excelentísimo tribunal, yo, Luis Bófica, si pérez, como mejor proceda en derecho a vuestra excelencia, digo que voy a comenzar el alegato en defensa del comisario general, el comisario general Miguel Osvaldo Checolás.